¿Qué hay? Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a DLSG, más allá de mi mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a hacer una pequeña broma a un gran amigo. Este amigo que estudió conmigo en la preparatoria, es un año o dos años menor, yo, sí, me parece que es menor, dos años. Y estuvimos viviendo juntos en ese pequeño como internado, entonces él solía conocer una persona que tenía y era un poco mala la reputación, pero es un gran amigo. La primera broma es de que le voy a explicar, o más o menos le voy a contar algo, como el gancho, de que su guitarra, porque él me dio una guitarra a guardar, se rompió. La decepción, la traición, amigo. Y es una que estima mucho, entonces le valió, ¿no? Vale madres. Y a partir de eso le voy a meter la broma, la principal, que es que le voy a decir que su novia, ajá, que su novia está hablando mal de él y todo ese tipo de cosas. Y que estaba buscando el modo como de ser infiel y que para ello me llamó a mí, para que conmigo sea la persona con la cual va a ser infiel. Realmente no sé de qué manera vaya a reaccionar, eso me emociona mucho porque él usualmente es como de las personas que no cree al principio y mucho menos de mí, como solía ser. Y que pues es mucho de, a veces de, no, orgulloso, se puede decir. Y es esa parte, entonces esperemos que reaccione y se la crea. Y pues vamos a ver chicos, así es que, pues comenzamos. Ahora le voy a marcar, espero que conteste, me había dicho que estaba despreocupado, le mandé un mensaje antes de que se quede un tiempo y vamos a comenzar con esta broma. ¿Qué onda Uri? ¿Estabas muy ocupado? No me hagas, me estás de flojo. Oye, es tarde. ¿A poco ya estudias? Me imagino, amigo. Bueno, te voy a decir, son dos cosas las que te ibas a decir. La primera es de que tu guitarra, ¿sí te acuerdas de tu guitarra, no? ¿Qué crees que le pasó a tu guitarra? No, yo, no la rompí yo. Es que la rompí un primo. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Por eso me siento culpable, porque no mames, me la habías encargado yo acá, de que ya valió. Entonces ahora te la tengo que pagar. Pues cayó encima, es que estaba tomado. ¿Eh? Sí, se partió en dos. Por eso. Ya, la tengo que pagar. Bueno, esa es una. Y la otra, que es un poco más complicada, porque... Bueno, en primera es, te vas a imaginar de qué trata, ¿no? No. Me puse a platicar igual con tu novia. Y me empezó a contar algunas cosas. Y yo, pues sí me saqué de onda, porque dije, pues ya no anda con Uri. O sea, eran cosas malas, ¿no? Entonces, me empezaba preguntar de ti, de que si era de Pedro y todo eso, que no te hubiera más tiempo. Que quería saberlo. Y se me hizo raro, porque vi tu foto de perfil, y ya vi la de ella, y dije, bueno, esas son imágenes simpativas, ¿no? Y digo, porque estamos hablando mal de Uri. Y creo que estaba buscando información. ¿Para qué o qué? No sé qué le hayas hecho. Ya después hablando con ella, me dijo que se quería como que vengar de ti. No entiendo por qué. ¿Y de qué manera crees que se quiere vengar? Es que no le hice, no sé qué le hice. Señora, su hija está loca, más loca que la mismísima Harley Quinn. Pues, sí, no te infiel. ¿Por qué? ¿Por qué crees que me habló a mí? Entonces, me dijo de que si le ayudaba. Y yo, pues, de que, ajá. Mira ese potencial. Para saber por qué, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues, ahí me ves. Y al final de cuentas, supuestamente, a ella sí le terminé gustando. No sé si sea cierto, pero yo me siento mal porque contigo me llevo. Y es como de que sería muy culero. No quiero andar otra vez de perro, tiene mucho. Que ya no ando así. Y por eso, mejor dije, no, pues, le voy a contar. Para que, pues, no sé qué piense, Uri. A ver, como has dicho, he tenido un íntimamente como que se porta culero con mi maleta. O sea, no sé ni qué pedo, tiene tiempo que no la veo. Y pues, bueno, qué bueno que me lo necesitan. Y ya no lo tengo. Y no tengo por qué estar pendejando la doña, ¿no? Hoy se les acabó su pendejo. Entonces, decía como que... No sé qué tenía ahí. Se puede decir como de pendejo. Y yo digo, no mames. Me confían a mí, ¿saben que me llevo contigo? Chavo. No, que sí, morro. Pero, a ver, ¿por qué se ha puesto así de cortante contigo? ¿Por qué lo dices? Pero es que depende de qué le hayas hecho. Lo siento. Perdón, perdón. A lo mejor piensa que la engañas. Es que tu reputación a mí quedó marcada de tres de un perro. ¿Tu reputación nunca le he puesto cuerpo? No, pero antes de que lo vieras con ella. Es horrible. Me da asco solo verlo. No mames. O sea que ya le engañaste. Ah. Ah, ya, ya. O sea que ya fue la infiel. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, se me hace incómodo porque... Ya había dicho de que supuestamente había cambiado, ¿no? Como lo decía antes, pero esta vez sí pasó. Y por eso quería decirte lo. Si sigo con el juego, pues ya a ver qué pasa. A lo mejor me termino haciendo su novio. ¡Hey, lo dudo! ¿Te pregúntame? ¿Tú al menos cómo? No, a lo mejor me hace lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo te preocupes? ¿Ahora ya no va a tener un novio? ¿Cómo? ¿Ahora ya no va a tener un novio? ¿Qué? Pero, ¿cómo dices? Pero si no te responde. Especialmente sigue estudiando, ¿no? Sí, pero no sé. No va a ver bien orgulloso. No es eso, güey. Pero, pues sí, está buscando por otro lado. Yo no tengo por qué estar ahí. No va a tener comprensión. No estoy, entonces ya fue. No va a ver si yo aquí contándote. Hasta me siento mal por eso. Esto ya no es divertido. Es dice. Creo que sí me pasé porque... A ver, conté de pronto así todo eso. Tenía mucho tiempo que no hablábamos. Primero lo de tu guitarra y ahora con ella, ¿no? O sea, sí me siento mal. Joder, pobre hombre. ¿Cómo habrá terminado ahí? ¿Qué agobio? Yo no le está así. Hablo con ella. Espera. Ah, te iba a decir otra cosa antes de que hables con ella. ¿Te acuerdas que se me ocurrió abrir un canal de YouTube? Y, pues, se me ocurrió que tenía como una de mis bromas. O sea, que todo lo que te dije es una broma. No es cierto. ¡Qué gracioso! No mames, no. Es una broma. Es una broma, en serio. Es como mi cuarta víctima. No mames. Sí te emputaste, ¿verdad? De lo que te conté de ella. No mames. Pero aclaro, es una broma. Con ella, la última vez que hablé fue cuando... Se me perdieron las llaves. Bueno, que las dejé y todo eso. Que creo que se las dice a mi prima. Fue la última vez que hablé. Ay, no mames. No mames. ¿Y ella le está reclamando? Sí, me pasaste de mierda. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te respondió? No, por eso es muy bueno que me está borrando los mensajes. Señor, qué suerte tienen algunos. Ay, no mames. Ay, tenía mucho tiempo. Y, pues, bueno, te dejo que descanses. Ya, después, cuando estés bien o cuando puedas, pues, quieras, hablamos y ya. Pero... Va, va, vale. Y, bueno, sí salió la broma. Ay, qué bonito se siente cuando salen tus bromas. Ay, pero qué idiota. Ay, es que bien, qué bien. Bueno, espero que no tengan problemas. Creo que no, porque hice que borré los mensajes. Y sería todo hasta el día de hoy. Otra broma más. Espero les haya gustado mucho. A mí me... Ay, sí me da risa. Miren, ese niño es mongolito. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos, todo aquello que me ayuda mucho. Y les dejo por acá mis redes sociales por quien quieran seguir. O igual, si me quieren mandar ideas para otros videos o le haga la broma a alguien. No hay problema. Ustedes mándenme. Y, pues, nos vemos en otro próximo video. Así es que, bye.